El reanudante coagulante ya de por sí se comporta como aparina de bajo peso, entonces no hay que hacer puente, no tiene sentido, es lo mismo. Una vez que uno lo espera, la otra pregunta va a ser cuándo lo reanudamos, si la hipostasia es completa e inmediata hay que reanudar más o menos a las 6 u 8 horas y si hay otra circunstancia en la cual los pacientes quedan con renaje, tienen un sangrado importante y me da miedo, tengo dudas de iniciar un reanudante coagulante, lo reanudaré a las 4, 48, 72 horas, acá sí podré usar, si mi criterio clínico así lo sugiere, parina de bajo peso molecular y siempre esta decisión de cuánto lo prolongaré y cuánto lo reanudaré, la tendré que valorar en función del riesgo de TEP que tenga el paciente y del riesgo de cardiomole y del riesgo de sangrado asociado a una hipoagulante. ¿Existe forma de medir el efecto? Bueno, la respuesta formal yo tengo que decir, no hay una forma de medir el efecto reanudante coagulante con los análisis de laboratorio habituales, sí existen formas, pero no hay una análisis de laboratorio habituales. Pero uno puede usar algunos test semi-cuantitativos para saber si hay algunos efectos de los anticoagulantes que desaparecen. Y davigatran, fíjense, cuando uno da davigatran el CAPTT se altera. Esa alteración no me permite a mí decir claramente si el paciente está bien anticoagulado, mucho anticoagulado o nada anticoagulado. Pero sí puedo saber que cuando el CAPTT es normal, el paciente está sin efectos de davigatran. ¿Se entiende? O sea, una respuesta de todo o nada. Entonces, si yo supongamos que tengo un paciente en davigatran y lo quiero operar de algo, quiero estar seguro que no hay ningún efecto de davigatran, yo puedo pedir un CAPTT a las 12 horas y si no hay el CAPTT normal, el davigatran ya no está actuando. Ese paciente, si sangra, no va a ser por efecto neovaticoagulante. Y lo mismo pasa con el ribaroxaban, que da una información semi-cuantitativa con el tiempo de protomina, por lo cual estas dos cosas, con estas dos drogas únicamente, pueden usar como un indicador de ausencia de efecto del anticoagulante, más que de cuán anticoagulado está el paciente. No se puede medir de ninguna manera con los laboratorios rutina el efecto de la pixaban o el doxaban. El rib no tiene ningún sentido hacerlo en el escenario del nuevo anticoagulante. Insuficiencia renal. La insuficiencia renal es un escenario clínico, yo diría que en cardiología es uno de los escenarios clínicos más complejos, porque la estatina no sabemos cómo le va a los pacientes con insuficiencia renal, la angioplástica, la cirquia, la revaluación no está claro cómo le va a los pacientes con insuficiencia renal, aspirina, clopidurética, agroclación, cualquier droga, cualquier cosa que creemos nosotros fervientemente en cardiología, en insuficiencia renal, la podemos poner en duda. Va a venir a alguien que te voy a decir, no sirve para nada en los pacientes insuficienciarios renales, te va a venir a decir un montón, porque no está clara ni la experiencia ni la evidencia. Y acá también hay un poco de eso, entonces tenemos que tener muy en cuenta la función renal cuando tratamos pacientes con fibrilación auricular. ¿Por qué? Porque la insuficiencia renal aumenta muchísimo los riesgos embólicos, pero también aumenta muchísimo los riesgos hemorrágicos. Y el clínense sí se comporta como un valor predictor, sobre todo de lo que son los riesgos embólicos, por debajo de 60. O sea, fíjese, con una insuficiencia renal moderada, yo ya empiezo a tener mucho riesgo embólico en pacientes que están con fibrilación auricular. ¿Qué se sabe, base a la experiencia y alguna evidencia, que si el paciente tiene un clínense por arriba de 50 anticoagular, supera claramente el beneficio anticoagular, supera claramente el riesgo de sangrar cuando yo anticoagulo a los pacientes. Cuando el paciente empieza a tener clínense por debajo de 30, hay mucha incertidumbre. No hay muchos datos prospectivos, o sea, no hay ensayos clínicos que hayan evaluado estos escenarios clínicos. Y todo lo que sabemos del registro, que hay un montón de contradictorios, hay registros que dicen, mira, a los anticoagulantes les va bien, y hay registros que los anticoagulantes les va mal. Por lo cual, este debería ser nuestro punto de corte, y es así que la guía y muchos de los estudios han dicho esto, que, bueno, ya les muestro enseguida, que el punto de corte o el lugar donde más cuidado tenemos que tener que empezar a tener cuando los pacientes tienen clínicos por debajo de 50 mililitros por minuto. Y es importante que sepan que todas las drogas, si bien David Atran, como dijimos al principio, es la que mayor eliminación por vía renal tiene, todas las drogas tienen eliminación por vía renal. Pero fíjense David Atran, David Atran con un clínense de 30 pasa de una vida media de 12 horas a una vida media de 28 horas. Fíjense lo que era la diferencia. A Bismar, una misma dosis que yo la tenía que repetir a las 12 horas, acá lo tengo que repetir casi a 10 y medio, si quiero usar eso como parámetro de frecuencia de dosis. Afixaban paso de 12 a 17, Edoxaban paso de 12 a 17, y Rivaloxaban es uno de los que menos se modifica porque anda más o menos por ahí un 25-30% de exceso. Este cuadro me parece re práctico, es un cuadro que yo hice tratando de resumir varias cosas que leí, digamos, y algunas guías que sugieren cómo usar los nuevos anticoagulantes. Es que está claro, cuando el paciente tiene función renal normal y definimos para los nuevos anticoagulantes función renal normal el clínense por arriba del 50, la dosis que tenemos que usar es la dosis plena. Afixaban es el único que podríamos hacer unos pequeños paréntesis porque en Afixaban no han usado el clínense como punto de corte para definir el uso, sino que han usado la creatinina diciendo menor a 1,5. Cuando los pacientes empiezan a tener un clínense entre 30 y 49, yo les diría, hay que empezar a usarlo con cuidado. Y con cuidado significa pensar bien cuál va a ser la dosis. Ah, en el octavo vamos a tener que bajar a la dosis. En el octavo vamos a tener que bajar a la dosis. En el octavo vamos a tener que bajar a la dosis.